Hola chicos, hoy comenzamos el vlog a la medianoche, son las 11.58 de la noche del jueves, amaneciendo viernes 9 y está la preventa del teléfono iPhone 7 y yo por supuesto lo voy a preordenar a través de mi compañía de teléfono, así de que aquí estoy, faltan dos minutos para la medianoche y estoy atento al teléfono y a mi computadora para hacer la prevención. Y estoy atento al orden del nuevo iPhone, a ver qué tal, desearme suerte, a ver si lo consigo, ahorita les aviso. Estoy encamionado con mi compañía T-Mobile, supuestamente como siempre había sido hasta ahora, yo tengo un plan que se llama Jump y este plan es privilegiado, que puedo intercambiar mi teléfono hasta dos veces al año. Siempre ha funcionado a la perfección, siempre tengo la preferencia a ordenar los teléfonos en los primeritos, porque pues pago más, pero bueno, les llamo ahorita y ahora resulta, sin previo aviso, de que los que estamos en este plan no lo podemos preordenar, sino tenemos que esperar hasta el día que el iPhone salga, que es el 16. Pero no nos avisaron a ninguno de los clientes, así que nos están haciendo chanzullas estos cabrones de T-Mobo. Les pagamos más para tener los privilegios de ser los primeros y ahora nos dicen que ya no. T-Mobo, me voy a quejar, eso no me está conveniendo. O sea, vengo un año pagando más al mes para tener preferencia y ahora con que me salgan con que la puerca dorso del rabo no es justo. O sea, es entendible de que ellos le quieran dar la oportunidad a los nuevos clientes para traer nuevos clientes a T-Mobo para que agarren su teléfono iPhone 7. Y nosotros, los que somos clientes leales y hace muchos años, nos hacen estas jaladas. No se vale T-Mobo, no se vale, ni la desvelada. ¡Qué coraje me da! Ya tengo como dos días que no grabo un vlog. Es que me han dado muy ocupado. Así que he grabado en pedacitos, en pedacitos, en pedacitos. La última vez que les grabé, creo que fue cuando estaba preordenando el iPhone 7 a la medianoche, ¿se acuerdan? Que hice un coraje. Pero pues al día siguiente, el viernes 9, me levanté, fui a la tienda T-Mobo y lo logré ordenar. ¡Yay! Tenemos iPhone 7 Plus preordenado. Son problemas de primer mundo, por supuesto. Y el viernes ya no grabé nada, nada, nada. Porque me superocupé. Tuve que llevar a la mamá de Luisa a que le hicieran un masaje. Y luego estuve bastante ocupado. Desde esos días para acá. Hoy es sábado. ¿Sábado qué, baby? ¿Diez? ¿Once? ¿Diez? Y hoy pues tuvimos la familia de Luisa aquí en una reunión en casa. Y así que no he tenido tiempo de grabar. Todo el día limpiando, barriendo. Un montón de trabajo. Celebramos. Ay, se me está gritando. Hoy celebramos mi cumpleaños. El hermano de Luisa también cumpleaños. El 18 de septiembre, yo el 25. Y pues hoy nos lo celebramos. Y pues hoy nos lo celebramos. Rico y bonito. Bien. Ahí está mi patiecito. Me encanta mi nuevo patio. Fíjense eso. Está enfocado. Ahí está enfocado. Eso que ven aquí. Bueno, todo eso son cosas para el jardín. Los cojincitos. Eso. O sea, está medio acogedor. La fuente de fondo. Bueno. Súper padre. Y vean mis flores tan chuladas de flores. Chulada, chulada. Pues sí. En esas ando. Nomás que Luisito no nos quiere saludar. Porque anda buscando de qué parte de la estructura esta se cayó esta cosa. Ahí ando siguiendo este para que hable con nosotros. Si no, nomás. Baby, say something. I'm tired, ¿ok? Está cansado. Y recuerden que cuando Luis está cansado. No le hable. No ha parado, baby. No ha parado, baby. Si se va a cansar y se va a enojar, ¿para qué invita a gente? No, es que estoy enojado, ¿ok? No, no esté enojado. Sí. ¿Eh? A ver. I'm busy, ¿ok? Está ocupado limpiando mesas. Como siempre, haciendo quehaceres. Ay, chiquito. Siempre tengo que estar pendiente a encender la cámara y grabar cuando Luis está sonriente. Cuando tiene una sonrisa. De lo contrario. Dios nos haga reconfesado. ¿Cómo amaneciste, chiquirrín? Acostado y en ayunas. En ayunas, sí. Esa es la tercer parte del vlog. Comenzamos el jueves a la medianoche. Seguimos ayer un ratito y ya hoy esperemos concluirlo. Es que, como les dije ayer, últimamente he andado reuniéndome mucho con la familia de Luis. Esa familia. De extra y colería. Así, mira. Checa mi explosión. Así. ¿Tanto así? Sí. No es mala onda, tú sabes. O sea, tú conoces a tu familia. Suena todo dar, pero es que es como una chinchi. Chinchi. ¿Cómo están los que se chupan la sangre en los colchones? Se te pegan así, los disfrutas y todo, pero se llevan toda tu energía. Es una familia muy especial. ¿Quién es la más...? Tú. ¿Tú? Sí. ¿Y Luis no te molesto? No, por eso. Luis no se va a ofender, sino él sabe. Cada quien conoce a su familia. Así que, ay. Pero estuvo bien la reunión o ayer que te pareció todo. A mí me gustó, me encantó. Yo estaba ocupado. Yo me esmeré por tener la mejor decoración. Tú te esmeraste por sentarte y por comer. Luis, no. ¿Quién decoró? No, es que yo cuando invito a alguien me gusta hacerlo sentir cómodos. Un ambiente limpio, decorado, bonito. Ya, yo limpie todo el día. Bueno, tú limpias y yo decoro. Pero yo organizé flores. Todo súper cool. Ni tiempo tuve de sacar una cámara porque la verdad es que... Esa gente... Dale, 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 dale. Ah, no tanto, sí. No, dale, pero sí. Pero estuvo súper bien divertido. Celebramos el cumpleaños de la hermana de Luigi y luego el mío. Que el mío es hasta a finales de septiembre, pero ya lo celebraron. Eso fue la anticipación. Estuvo padre. Es la familia más diversa que has conocido. Sí, la familia de Luis es súper diversa. Desde la Patagonia hasta Canadá. No, 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 no. Desde China hasta Hawái. No, no tenemos China. Es lo único que no tenemos. ¿De chinos? No, tenemos gente de Pakistán, tenemos gente de Canadá, tenemos gente de El Salvador, tenemos... Los salvadores, ellos son cañones. Yo no tengo gente que no dude El Salvador, puertorriqueños, canadienses, alemanes. De todo. ¿La señora está lisa? Parte alemana también. Alemana, canadiense, luego mexicana, salvadoreña. Y luego el otro es argentino también. No, o sea, hay de todo en la familia de Luises. Es bien interesante y me gusta porque mira los primos hermanos, unos son rubios, rubios, ojos azules, grandotes. Y los otros son más trigueñones, morenos, pedos chinos. Es como que son primos. Son primos. Si los ves así a primera vista, no sabes ni qué, ni idea tienes. Son primos hermanos. Es fascinante. O sea, yo pienso que estoy orgulloso de mi familia. Sí, sí, tu familia es todo otro rollo. Y la gente va a decir, ay, pero es de Pakistán. No, son pakistanes diferentes. Es una minoría en Pakistán, ¿cómo se llama? Católicos. Sí, pero son de Pakistán igual. O sea, cuando se hacen esas reuniones de familia, o sea, comes pupusas de El Salvador, comes el chimichurri de Argentina, te comes los tamales mexicanos, Samosas. Samosas de Pakistán. No, o sea, es de Pakistán. Samosas, no. ¿Cómo se llama la de Pakistán? Tienes, no tienes, o sea, nuns. El nuns. El kika masala. Kika masala. O sea, sí, eso es un rollo. Son las Naciones Unidas. No, cuando comes son las Naciones Unidas. Y ya para mí es normal, pero de las primeras veces, si no estás acostumbrado a comer picante de uno, picante de otro, y comes, vas a ir al baño, porque vas a ir al baño. Pero anyhow, así estuvo la familia de Luis ayer. Comimos salmón, comimos... ¿qué más? ¿Por qué es la familia de Luis y también te quieren a ti mucho? Ah, no, no, pero es tu familia directa. Porque es familia de sangre, ¿eh? Ah, sí. Así, bueno. Nuestra familia. Estuvo super bien, estuvo bien. Estuvo padre. Estoy divertido porque yo terminé cansado. Yo también. Yo empecé desde el día antes a organizar y limpiar todo. Ya sé, limpié todo el día. Limpié, incluso cuando estaba... Es lo que no me gusta de seguir limpiando cuando está gente ahí. Es que puedes pararlo y no paras. No, lo que pasa es que no quiero un cochinero cuando la gente se vaya. Sí, pero es que damos en la imagen. Hay gente y luego Luis limpiando. La gente va pasando y Luis va limpiando como que... Por favor, óyeme la boca. Está limpiando únicamente los platos. No, pero es que... Mira, me gusta ese carro. No, a mí no me gusta. Es un lotus. Yo te compro un lotus, baby. No, tú no puedes comprar un lotus. Es que Luis es eso. La gente pasa y Luis limpia como... Para mí es darle a entender de que, ¿sabes qué? Ya, órale. No. No, yo no. A mí me gusta servirles de todo lo que tengan, ¿no? Qué fruta, qué café, que no se note la miseria. ¿Y así con ninguna miseria? No, pero es que tú limpies, 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 limpies. Tengo la manía de limpies. O sea, no me gusta ver las cosas sucias. Pues, pero disfruta tu fiesta, tu familia. Yo sé. La siguiente vez sabes que lo que voy a hacer voy a contratar a alguien. Exacto, es lo que hemos hecho antes. Antes ya lo hemos hecho. Se contrata una persona que va, cocina. Ellos se encargan de todo. Y ya nosotros disfrutamos nuestro momento. Es como debe de ser. Exacto. Ya ves que a veces hay la boda, ¿no? Ahí en el rancho. Hacemos la boda. Uno cocina, uno sirve, uno limpia. Y nunca disfrutan la boda. Sí. Porque andas haciendo todo a la vez. O sea, mejor se le paga a alguien. Le limpia. Le sirve. Y esté tranquilito. Yo sí la disfruté. Tomé, emborraché a mi suegra. Nos tomamos una botella de champaña. ¿Era borracha a mi madre? Sí. Mientras ella empezó a hacer el arroz la suegra. Un arroz. Es que esa señora tiene que estar haciendo algo. Si no hace algo se aburre. Es igual que Luis. Así que pues pude hacer el arroz, pues. Nada de lo puedo. ¿Y no tienes algo, muchacho, para entretenerme mientras? Pues tengo, tengo vino de cual quieres. Yo tenía vinos de todos los comps. Pues uno que está dulcecito. A mí me gusta la champaña. Para mí está dulce. Le dije, pues vamos a abrirnos una botella del, 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 de este, ¿cómo se llamaba? Es champaña. Es champaña francesa y ese no es de California, la francesa. No, para ser champaña tiene que ser de Francia. Pues sí, pero también te venden champaña de California, que esa no es. Nos haga engañar. El que venden en California no es champañita. Más barato sí, pero no es champaña. Incluso hubo una demanda, hace un par de días, por parte de California, a estados como en Texas. Una compañía que empezó a poner labels en sus botellas de vino, como... Champaña. No, 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 vino de Napa. Y dijo, no, 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 ese no es. Napa es nuestro, aquí a la vuelta de la esquina. Está para mí. Igual la champaña. Exacto, es de los franceses. Sí, la champaña de la Francia. Luis le da dolor de cabeza con la champaña de California, la de 2 dólares. Pero lo he probado y le he dado la buena y no le da ni dolor de cabeza. No, sí. La disfruta, o sea... Me acostumbro a lo bueno. El cerebro sabe. Pero bueno, le abro la champaña, antes de que llegara la gente, ¿no? Y le sirvo a mi suegra una copita, yo me sirvo otra. Y luego se la toma con cuidadito, como a ver qué. Mmm, está buena. Le dije, es que si no se toma la champaña, se va a emborrachar rápido. Tómela de a poquito. Se me hace fría. Ahí hay más. Se tomó dos, así, de caballito. No, no, no. Las que puse champaña no son grandes. Sí, no están llenas. Por razón la veía como happy, happy, happy. Le dije, mamá, ¿estás bien? Sí, cómo no. Y luego le meneaba, y le meneaba el arroz, y le meneaba, y le meneaba el arroz. Y entre meneaba, le meneaba un trajito de la champaña. Después la vi cabeceando, dije, no. Sí, estaba cabeceando y luego estaba quejando que el arroz no le quedó muy rojo. Ya es que el arroz no me quedó rojo. Le dije, el arroz sí está rojo. Ella no lo miraba rojo porque ya andaba un poco altada, así, ¿no? Con la champaña. Y las mani. Entre yo y ella nos sacábamos una media botella de champaña. No me di cuenta de las maldades que hiciste con mi madre. No, yo le ofrecí y ella dijo que sí. Sí. Y después estaba ya sentada, ya no se paraba. Dije, no se para. No podía. Y a ver si iba a parar, estaba sentada. Dije, ok. Es bien cuatro. No, y después Fabián, tu cuñado, también le dio otro vinito. No sé. Sí. Después pedía más dulce, pero ya no había dulce. Tenía uno que se llama la crema y ese es vino blanco, no es dulce. Y Lisa le sirvió. Ay, malísimo este vinito. ¿Y qué opinas de la nueva innovación de Apple que ya removió el jackpot para meter en los audífonos? ¿Estás de acuerdo a lo que ellos dicen? Que eso ya sale obsoleto. O sea, eso ya era de los años pasados. Yo no soy un fan de Apple. ¿Pero tú qué opinas en general? De que ya no tenga agujero. ¿Tienes un jack exclusivamente para cargar, para audífonos? No, ya el nuevo que va a venir solo trae ese de en medio. Mira el Silver and Husky ahí. Ay, chupirrita. El nuevo ya no más trae el de en medio. Ok. Y por eso, pero es para cargarlo y para... Es para cargarlo y para audífonos. El nuevo paquete de Apple. Ya ordené mi teléfono. Trae unos audífonos normales y trae un adaptador para meterle aquí y luego conectar los audífonos. Pero esa es la queja de muchas personas. ¿Y cómo voy a cargar mi teléfono y escuchar música al mismo tiempo? Que eso para mí no aplica porque pues como tú ya sabes, yo tengo... ¿Cómo se llama? Bluetooth desde hace mucho tiempo. Así de que... ¿Tú qué piensas de eso? Entonces te dan la opción. O sea, ¿lo puedes hacer a través de Bluetooth? No, claro. O sea, puedes comprar audífonos Bluetooth y los conectas y listo. O sea, pero la gente quiere meterle aquí. Pero eso se llama más redundante. ¿Más redundante? ¿Por qué? Bueno... O sea, lo que Apple quiere hacer es que yo estoy totalmente de acuerdo en deshacerte de los cables. Ya los cables, oye, son aburridísimos los cables. O sea, salen de masa en cualquier cosa. O sea, gente como Luis jamás va a adaptarse a las nuevas tecnologías. No hay ideas, mani. Estoy en la vanguardia de la tecnología. No hay ideas. Luis tiene un maestr en tecnología. No parece. Tiene una maestría en tecnología. Pero a veces no sabe ni cómo conectar una computadora. Me sorprende. Tanto así. Es que fue una escuela jesuita. Y los jesuitas no se limitan a... Somos muy, muy limitados. Somos lo más, lo más básico. ¿Cuál es la filosofía de los jesuitas? Men for others. Men for others. ¿Cómo lo traduces? Eres una persona para... Pública. No. Es una persona para los demás. O sea, sí. ¿Vienes para los demás? Una vida de servicio. Ay, sí. Contribución a la humanidad, más que nada. Tú te la vienes sirviendo. Pues ayer sí andaba sirviendo platos de frijoles para todos. Me imagino que sí. Esa es mi misión. Luis, ¿me compras el Apple Watch? El Apple Watch para mi cumpleaños. No, no, no. Baby, ya viene mi cumpleaños. El reloj no necesitas. Luis, pero quiero... Ay, es que yo se los juro. Ya ustedes miraron que yo compré uno y luego lo regresé. Pero es que... ¿Compré tres o dos? Compré dos. Duraba dos días cada uno y luego lo regresaba. Porque yo me sentía la culpa. La culpa como buen católico. Católico, tú no tienes nada. No podía excusar los 600 o no sé cuánto me costó por uno de esos. Pero es que ahora cada vez que lo veo... No lo sigo justificando. Pero Luis, más que... ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de un teléfono o un reloj de esa manera? Está bien guapo. ¿Cuál es la función de este mismo que traigo? El tiempo, ver el tiempo. Entonces yo quiero uno con el tiempo. ¿Y lo puedes ver en tu teléfono? Él no va a entender nunca. A mí me gusta Apple. No, yo quiero que sea más básico. Desde que yo emigré a Apple, ya no hay manera de regresar. Pues yo todavía no emigro. Porque me pusieron una barda enorme. No me acostumbro al concepto. ¿Al Apple? El tiempo es súper sencillo. Yo crecié con IBM y... Bueno, es que Luis creció con IBM y sí. Yo creci con Apple. Yo creci con Apple. Sí. Sí. Sí, me parece. No. 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 Una. Un momento en ella presente y no puedes olvidarte el resto. Uno quiere tener ese cuerpazo Pero nomás piensa en comer Estas pupusas todo el tiempo O sea, como Así no se puede Ya está la pupusa No quería hacerla Que porque engordan mucho Que porque no sé qué Termino haciendo dos nada más Dos Una para cada quien O sea, yo necesito Dos para llenar Pero la estoy bien rica Hasta le puso su curtido Así se llama eso que lleva arriba El curtido Lo que es No lechuga ¿Cómo se llama la otra cosa que parece lechuga? Repollo Repollo Y limón Y no sé qué Para los que no sepan Rapidito les digo Las pupusas Es el platillo típico De El Salvador Y Están bien ricas Hay diferentes sabores No, diferentes sabores De diferentes rellenos Es como una gordita Mexicana Rellena con Con cualquier ingrediente Ah, este es de De Este revuelta La revuelta creo que tiene Queso Loroco Que loroco No sé ni lo que sea Me imagino que es una planta Y tiene carne La carne no sé cuál sea Pero lo más seguro Es de que es De que es carne de puerco Yo no soy muy fanático De la carne de puerco Pero En una pupusa Sí, como no con mucho gusto Hay Es de revueltas Hay de De queso Hay de De loroco Hay de De puerco Por supuesto Y pues sí Esas son revueltas Y están deliciosas Porque Las hace una señora En su casa Y luego las vende Y ayer Mi cuñada creo Creo que fue ella La hermana de Luis Ordenó Un montón Bastantes Y vienen crudas Solo tú las tienes que poner En el comal O en la estufa Cocinarlas Por un rato Y listo Y ordenó Demasiadas Y a mí me dejó Como unas 5 o 6 A pupusas Y estuvo repartiendo A todo el mundo Así de que Riquísimas Riquísimas Me dispongo a comer esto Para hacer Para cerrar el fin de semana Hoy es domingo Por la noche Así de que Luis no estás contribuyendo En nada Después de que me dio Una Nos comemos una pupusa y media Cada uno Me trae un pedazo de cake O sea Ni mirando Que estoy aquí Echadote Come, come Todo el mundo Sigue trayendo comida O sea Voy a terminar Como Para que les cuento Ya no me Dame la boquita A ver Luis Presume que si me quieres A ver Dame, dame, dame Dame la boquita Ay no te vas a caer Dame la boquita No pero No Ay es que está bien delicioso No ¿Lo ves? Si ya lo miraron La voy a dar en la boca Se lo voy a dar Completito Así no Dame Dame con cucharita Dame Ay Dios mío Este gordo Aquí ya ni moverse puede Muévete No tengo tu tiempo Está tapando Que dame Ya ven que si me quieres Ya se acabó Dame cremita A la basura A la basura El resto Birmania Algo así Algo así Pues en aquellos países La mujer tiene que estar gordita Entre más gorda Más atractiva Birmania Algo así se llama el país Birmania Birmania Barmina Burmunia Bursomething Fuimos a caminar los perros Ya regresamos Estoy súper cansado Y creo que Creo que he comido de más De ayer y hoy Y creo que he comido algo Que no me ha caído muy bien Porque me siento súper hinchado De mi cara Yo creo que me veo más hinchado De lo normal Me siento así pesado Hinchado Creo que fue exceso de azúcar De sal no Porque no como tan sal Así que yo creo que fue exceso de azúcar Oh my God Me siento súper Cansado Siempre que voy a caminar aguanto Un buen caminando Y hoy Hoy como unas Caminamos en unas 6-7 cuadras Y ya estaba Muriéndome Ay Pero bueno Le llegamos Son las 9 de la noche Me voy a bañar Me voy a tomar un té Me voy a acostar a dormir Así de que pues Ya Me voy Ay espero que mañana El peor es nada Si les cante Porque ya se lo vengo Posponiendo Desde hace tiempo Pero Es que estos últimos 3 días Estuve bien ocupado Que la familia Que la comida Que la fiesta Pero ya Mañana Comenzamos Nueva semana Nuevo día Y seguramente Todo va a ir mejor Así que Nos vemos mañana Usted recuerde Soñar bonito Porque si se cumple Besos